Hola, ¿qué tal? A toda la comodidad de SaveBloss, mis queridos videojugadores. Primer video, ya explícitamente hablando de mi proyecto, de mi videojuego. Están viendo acá, quiero explicarles de qué trata esto, qué significa este museo, qué es lo que está pasando, cuál va a ser mi próximo juego. Todo eso se lo voy a decir en este video. El próximo juego se llama Another Indie Game, otro juego indie más. Otro juego indie más, algo así. Sí, este videojuego piensa ser una franquicia de videojuegos. O sea, este juego va a tener muchas secuelas que siguen con la historia principal del videojuego. Tipo Panela Freddy 1, Panela Freddy 2, etc. ¿Qué género va a manejar este videojuego? Los tipos de videojuegos que van a salir de esta franquicia son videojuegos de tipo primera persona y de terror psicológico. ¿Por qué? Porque la historia va de esto. Miren, va a ser una historia muy interesante. La historia de mi videojuego va de que un desarrollador que piensa que todo lo que haces es perfecto, te atrapa en su mundo. De hecho, como pueden ver aquí, este museo es el museo del desarrollador. ¿Quién es el desarrollador? Pues lo están viendo. Yo soy el enemigo del juego. El juego rompe la cuarta pared, haciendo que yo sea como alguien que se comunica directamente con el jugador mientras que está jugando. De hecho, aquí puedo ver un poco de la escena inicial del videojuego. De hecho, tiene una animación, le voy a dar play, pero tiene una animación ahora mismo en el que el asesor se está moviendo para caer. Ah, no, no se mueve. Como ven, voy a ponerlo en grande. Aquí estamos, dentro de este extraño ascensor, que sería una de las escenas, no puedo decir que es la principal, del videojuego. ¿Cuál es mi intención con este juego? Con este juego yo también quiero mostrar lo que sería la ansiedad artística. Porque en este juego, el desarrollador se siente muy convencido de que lo que hace está bien. Y si tú le muestras que lo que estás haciendo está mal, inmediatamente se enoja. Odia que la gente diga que lo que está haciendo está mal. Evidentemente, las obras no son totalmente estéticas. Como ven, las obras que el desarrollador hace son obras muy feas. Pero él piensa que lo que está haciendo es totalmente perfecto. No les puedo dar muchos spoilers porque, bueno, quiero que quede un poco para cuando la gente empiece a jugar mi videojuego. Pero quiero decirles de que no solo se queda en esto que serían las pinturas. Sino que cada pintura tiene dentro un mundo. Tipo como Mario 64 lo conocen. Cada pintura tiene dentro algo más que mostrarte. Además de simplemente lo que está. O sea, todo lo que esté en estas pinturas vas a terminar viéndolo de alguna manera en el videojuego. En el videojuego va a estar demostrado. ¿Cómo planeo mostrar este videojuego cuando lo termine? Claro. O cuando sale. Primero, ¿cuándo sale? Yo empiezo a publicar este videojuego antes de agosto. Yo tengo la historia ya escrita. Está el arco puesto. Todo está listo. Nada más es desarrollar, programar el videojuego. Pero, obviamente, la dejo en veremos porque van a haber muchas secuelas del mismo videojuego. Yo planeo, cuando subo este videojuego, pues compartirlo en la comunidad e incitar a la gente a que haga videos sobre él. Porque es un videojuego que de verdad me siento muy convencido que va a ser muy, pero muy conocido. Porque la historia, la historia tiene algo. O sea, tiene lo necesario para ser exitosa. Además, esta estética tan extraña. O sea, muy bien, voy a hacer que estemos dentro del museo. Aquí de forma forzada. Vamos a bajar a nuestro querido jugador al museo. Listo, ahí lo bajamos. Y como ven, aquí estoy dentro del museo. Y cada una de estas obras que tú ves aquí. Esa obra me puedo hasta salir porque no tengo el colíder puesto de aquí. Cada obra que tú ves acá no es solamente una obra. Cada obra va a tener un significado en la historia. Por eso es que usualmente utilizo esta imagen. Porque de esta trata el primer videojuego. De esta imagen. Y de estas. O sea, estas dos. Ya después, poco a poco, se irán mostrando las demás. De hecho, todas estas imágenes ya tienen una historia pensada. Así que este juego tiene mucho. Pero de verdad, tiene mucho dentro de sí. Un suscriptor me decía, hace plus, pero se ve como vacío el museo. Páganle a alguien para que te lo mejore. Y es que depende de la intención. Yo sé que intención tiene el juego y cómo está. Está totalmente perfecto. Hay cosas que les va a sorprender cuando las vean. De verdad, cuando las vean. Van a quedar totalmente impresionados. Una cosa que me tenía la cabeza grande era que no sabía cómo mostrar a la gente el videojuego. O sea, no sabía si mostrarlo de esta forma, hablando nada más del juego. Si hacer un trailer. Si hacer algo con voz narrada. Tampoco quería dar muchos spoilers. Porque quiero que sea la experiencia. ¿Cómo te explico? Que la experiencia sea muy del momento. Si me entiendo. Pero dije, no. Basta de eso. Vamos a ponernos en la cámara. Habla de tu proyecto. Muestra cómo está. Muestra cómo va. Y la gente lo va a querer así. La gente va a amar mucho lo que hace. Todo, todo. Porque es el primer juego mío que verán que tiene un lore. Y yo soy, la verdad, muy bueno haciendo historias. Algo que es haciendo historias. Y soy muy bueno como desarrollador de videojuegos. Así que yo seguiré haciendo videos hablando de este videojuego. Y que también quiero hacer videos jugando. Juegos indie en general. Que también es algo que siempre he querido hacer. Pero ya me voy a animar a hacerlo. Lo voy a animar a hacer de esa forma. Y pues sí amigos. Este sería un poco el adelanto del videojuego. De nuevo era indie game. De verdad me gustaría que mucha gente participase dentro del desarrollo de este juego. Hay una parte en la que voy a hacer unos cuadros. En los cuales voy a poner imágenes de los suscriptores. En un evento de Discord. Y por ahora para que estén atentos de todo esto. Es que estén pendientes al canal. Que estén aquí comentando activos. Y pues sí, que más puedo decirles. Viene un juego muy grande. Y espero que ustedes estén aquí cerca conmigo. Es una franquicia. Comenzaré por Fibio Franquicia de videojuegos. Si quiero que me acompañen. Y ya. Eso era lo que quería decirles. Muchas gracias. Ya saben que estamos creando nuestro videojuego soñado. Hasta la próxima. Gracias.